Hoy en Ídolos tenemos la suerte de contar con una auténtica leyenda en la historia del fútbol español, Lobo Carrasco, bienvenido. Bienvenido y contento de estar aquí, primero por vosotros y segundo porque veo aquí que tenéis mi objeto más preciado, que es esa pelota, aparte de nuestras camisetas o las que habéis puesto aquí, que son maravillosas. La verdad es que tenemos un decorado, pues acorde, para el ilustre invitado que tenemos hoy, que curiosamente, usted hizo leyenda en el mundo del fútbol, pero parece ser que iba para ciclista, ¿no? Porque su padre estaba metido en el ciclismo, que incluso corrió con Bahamonte, ¿puede ser? Federico Martín Bahamonte, sí, en las carreras estas que hacían o las vueltas que hacían a Castilla-La Mancha, y yo hubiese sido ciclista sin ninguna duda. O sea, estaba predestinado a eso, bueno, predestinado en la genética y por la fisonomía, cuando me regalaron una bici, pues claro, la destrocé. Porque la verdad es que me gustaba y... pero un día cogí una pelota de... dentro, siempre lo cuento, de plástico, o sea, papeles de periódico y parecía redonda, y sin que nadie me hubiese enseñado ni nada, porque yo el fútbol, de hecho, no lo había visto prácticamente, ¿eh? Había la televisión aquella en blanco y negro, nosotros soy muy jóvenes, pero venía yo de Francia, que habíamos estado viviendo allí dos o tres años, y no me la quitaron, me puse a regatear. Joder, y eso lo encontré fascinante. Es que hoy en día, cuando hablo con un amigo piloto, por ejemplo, en la aviación, le digo, es contradictorio, cuanto más pesa un avión, más seguro me siento. ¿Y por qué vuela un avión? Ya lo sé que físicamente, o sea, que es por el tema de la velocidad, las alas y todo lo demás, que te explican. Pero muchas veces, hoy en día, sigo preguntándome cómo, si yo tengo el balón, tú que no tienes nada, soy capaz de regatearte, aparte de las fintas que puedas hacer, y eso me parece un arte en el fútbol, que se está... Se está perdiendo, ¿no? Erradicando, sí, o lo están rompiendo porque cuando sale un futbolista que tiene un talento regateador, le obligan a jugar a un toque, y eso es un destrozo. Entonces, como no tienes la personalidad aún, porque eres niño o niña, que vienen pegando fuerte, las chicas jugando al fútbol cada vez mejor, pues la verdad es que eso me sigue pareciendo el regate... Bueno, sin regate yo no estaría aquí, siempre lo he dicho. Sí, sí, es que yo me... Sí, el fútbol empezó, para mí, con los húngaros, porque jugaban con tácticas de cinco delanteros, en aquella época no había estudios sobre el rival tan exhaustivo como ahora, y entonces el fútbol empezó a tener grandeza a partir de todos los futbolistas que había, sí, Puskas, maravillosos jugadores, los del Hombet de Budapest también. Y yo luego, cuando ya empecé a regatear con esa pelota y dejé la bici a un lado, claro, me acuerdo del Brasil del 70, que eso lo vi yo con 11 o 12 años. Joder, me quedé prendado, porque todo el mundo iba corriendo, o sea, yo veía los partidos y los jugadores corrían, corrían, corrían. Y veo al Brasil del 70 y empiezan a tocar el balón andando. Otra cosa, ¿no? Otro deporte. Sí, dije, ¿esto qué es? Y no llegaban los demás presionando y... Joder, y mira que era Italia, que tenía un físico enorme y un catenaccio bárbaro. Y aquellos menios futbolísticos no los podré olvidar nunca, porque me dejaron flechado. Esa camiseta verde amarela, un día estaba por París, aprovecho, e iba paseando, pero yo ya con treinta y pico años y habiendo jugado ya en el Barça y la selección y todo esto. Y voy paseando, voy paseando y veo una camiseta y una foto. Jugar con Pelé y la camiseta amarilla, pues te fue, o sea, lo compré inmediatamente. Y te prometo que eso fue un autorregalo sensacional, porque es como revivir en aquel momento, años y años y años después, esos momentos mágicos, aquellas noches fantásticas, aquel fútbol que te enamora, aunque seas de Chile o aunque seas de otro sitio. Es que hay veces que cuando, yo siempre digo que el fútbol tiene la pasión de los seguidores, las seguidoras, los aficionados y tal, pero cuando sale un equipo, un jugador, un modelo de fútbol, un regatador o un supergoleador o alguien que te maravilla, ya trasciende al color. Y entonces, aunque tú al exterior no lo quieras dar a conocer, pero el que ama el deporte, el que ama el fútbol, cuando ya alguien traspasa esa barrera del color, es que tiene un arte para todos. Estamos hablando de la figura del regateador, que parece que está un poco extinta en el fútbol moderno, que cada vez hay menos, los hay muy buenos, pero parece que antes todos los equipos tenían sus extremos, sus buenos extremos y que cada vez hay menos. Por su forma de jugar, su estilo de juego, que era precisamente de ser un buen regateador, entre otras cualidades, ¿se ve reflejado en algún jugador hoy en día que tenga similares características? Yo digamos que Titi Henry es uno de los jugadores que se parecía a mi forma de jugar, ¿vale? Muy vertical, canzancada, no como Neymar, que me maravilla porque es uno de mi familia, pero soba demasiado el regate, espera demasiado a un rival, hay que respetarlo, hay que eliminarlo, hay que dejarlo atrás, pero no por velocidad, sino por una finta maravillosa de las mil que él tiene en su repertorio. Pero Titi Henry es de los jugadores que más se parecía a mí cuando jugaba pegado en banda, ¿eh? En Mónaco, en Arsenal al principio. Incluso en el Barça llegó a jugar también un poco. Sí, cuando ya, claro, cuando hizo lo de falso a nueve, Tito y Guardiola con Messi, entonces ya ocupó un poco más el lado exterior. Pero por dentro, con sus cualidades, era lógico que se convirtiera en goleador también. Y fíjate en una cosa, os voy a desvelar un secreto. Yo estoy jugando a fútbol y ahora ya no juego por fuera como antes, porque cuando uno pierde la velocidad, la técnica no la pierde, pero la velocidad sí. Entonces ya me he ubicado a jugar por dentro. Pero, y os voy a decir una barbaridad, para mí es más fácil meter un gol, casi, sí, sí, que regatearme a todos. Sí, 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 eso lo digo a categoría. O sea, yo ahora juego por dentro. ¿Pero eso lo ha descubierto ahora o ya lo sabía? No, no, lo he descubierto ahora. Hace unos años cuando ya empecé a jugar por dentro. O sea, que nos hemos podido perder un Lobo Carrasco goleador realmente en sus años de máximo apuntado. Te voy a decir una cosa. Mi amigo Lobo Diarte, al que le debo lo de Lobito y luego Lobo y todo esto, jugaba por dentro, porque él era delantero centro. Pero siempre fue una ubicación, ¿cómo te lo diría?, de espera. Y esa paciencia yo no la tengo. Yo con Curif me enfadé porque me quería hacer jugar el primer año que vino, pegado en banda, para que juegas en los interiores, juego interno. Y yo le dije, digo, ¿10 minutos yo para que juegue en mi interior? Olvídese. Y cogí, me fui a Francia y acabé mi carrera tres años. Qué bueno. Sí. Vamos, estamos hablando de que podría haber sido Lobo Carrasco el superado por Messi. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Eso vamos a tirar la cinta atrás y bórralo. Bórralo porque yo siempre le digo a los chicos, te pueden comparar con determinados jugadores. Porque cuando empiezan, dicen, este se parece a este, o a otro, o en el fútbol femenino, me da lo mismo, se parece a esta, a la otra, a la otra. Pero cuando dicen el nombre Messi, y lo tengo escrito en el artículo de Mundo Deportivo, huye. Si a un niño le dicen Messi, si fuese un hijo mío, le diría, nunca le digáis Messi. Porque va a perder el sentido de la realidad. Messi es otra cosa. Messi es algo, mi amigo Maradona, por ejemplo, es como verlo reiteradamente. Y eso yo pensaba que era imposible. Ver a Maradona todos los días, casi todos los días. Eso es una barbaridad y me emociona. El otro día mi mujer me dice, ¿y qué harás cuando se retire? Y casi me pongo a llorar. Sí, sí. Es que yo, quizá no lo entendáis el asunto, pero el asunto de amar a algo, esto es como si a ti te gusta la música y cuando Freddie Mercury muere, no es un cantante. Ese es un tipo que hace música, que compone, que trasciende. Ese es un verdadero artista. El que canta puede cantar y tiene una voz maravillosa, pero es que aquel hombre era un dios de la música para mí. Y para otros artistas. Hay gente que hace cosas. Michael Yasso también está ahí, claro. Joder, oído absoluto. Michael me decía que tiraban una moneda y sabía si era un do, re, ni fa. Claro, eso es innato. Es que es lo que tiene Messi realmente. Es que es un don innato, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo me dedico profesionalmente al fútbol y tengo que hacer artículos. Cuando no juega Messi, creedme, con todo mi respeto a todos mis amados futbolistas y todo lo que concierne y lleva el paquete de fútbol, cuando no juega Messi podría estar sin ver el fútbol. Bueno, yo creo que esa sensación no tiene mucha gente. Porque veo mucha diferencia. Las tres primeras jornadas de liga que no juega Messi le ha faltado mucho azúcar. Hay jugadores que te gustan porque tenemos incluso una selección de maravillosos jugadores. Pero cuando Messi no está en un campo de fútbol, lo vamos a notar mucho los que amamos. Pero no por el asunto de un deber. Por ejemplo, a Maradona lo amarás por su forma de jugar también. Porque tenía un pie zurdo maravilloso. Pero a Maradona lo aman mucho en Argentina porque fue el vengador de las Malvinas. Esto tú lo sabrás bien, Diego, ¿no? Allí Messi y Maradona. Sí, entonces, claro. Sí, bueno. Bueno, yo digo que se queden con los dos. Porque Maradona fue Dios en su momento, futbolísticamente hablando, y Leo... Bueno, yo cuando pienso en Leo, cuando yo estoy en la federación, con las leyendas, con los veteranos, estamos siempre allí organizando cosas. Y cuando Ginés me contó lo de que a los 15 años le propuso ser de la selección española y estuvo ahí en esa horquilla de decir sí, no, sí, no. Y al final su corazón le tiró para la pampa. Hubiera sido tres mundiales fáciles. Y yo cuando hablé con Xavi le dije, Xavi, si llegáis a tener a Messi, cierran, cierran el kiosco para todas las demás selecciones. Sí, pero así. Porque es que, claro, hay exagerados. Yo no soy ni cazador ni argentino. Los argentinos son muy exagerados. No, no, yo soy pragmático. En esto del fútbol soy romántico, pero soy pragmático. Cuando veo algo digo, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, pero es que no me imagino, no me imagino la maquinaria futbolística de España teniendo ese lazo final en los tres cuartos, que es donde está el fútbol de la verdad. Bueno, que ahora pienso Villa, Torres y Messi y con atrás Xavi y Niesta. Xavi, me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Y en argentino diciendo no me lo quites. No, no, hay que sacar dos balones. Pero, claro. Uno para que lo puedan degustar un poco los adversarios, se conformen un poquito y el otro que no lo cogería nadie, no lo tocaría nadie. Yo ahora si me permití voy a hacer un poco de abogado del diablo. Es que esa España era un engranaje tan perfectamente engrasado que aunque le metas un elemento tan perfecto como Messi, a lo mejor es demasiado perfecto y luego no casaba igual de bien. Esto es hablar de hipótesis, obviamente. Todo hace indicar que se hubiesen entendido a las mismas maravillas. Pero, claro, es tan complejo el fútbol que metes una pieza, por muy acorde que sea lo que ya se está tocando, pero es que no sabemos luego qué hubiese podido pasar realmente, claro. Vale, te lo voy a contestar. La gente dice, el Barça está hecho para Messi. El fútbol está hecho para Messi. Totalmente, eso no hay duda. Error. Garrafal, garrafal. Error, garrafal. Cuando uno es tan bueno como Pelé, cuando lo vi, todo gira en torno a Pelé en Brasil. Eso fue una barbaridad. La manera de enfocar los 30-40 metros finales, todo giraba en torno a Pelé. Entonces, ese tipo de jugador es el que hace que una forma de jugar sea determinada. Porque es el que, en música, es el que hace los movimientos. Porque Xavi es el director de orquesta, el otro controlador. Xavi Alonso, el destructor, o el que tiene firmeza en el mediocampo para poder conseguir, sobre todo, el partido ese que se hace sin balón. Que es importante también, porque si solo te pones a jugar a fútbol y no corres después, o no haces un trasperdida de algo importante en la presión, ya está. Pero la gente se equivoca porque el fútbol del Barcelona, Xavi Iniesta lo crearon, pero lo crearon porque Messi fue capaz de darles una dimensión totalmente diferente. Se hubiese quedado muchas veces en nada. Claro. Porque yo trabajo en los tres cuartos de campo para arriba. Y ahí está el fútbol de la verdad. Y ahí te tienes que enfrentar a defensas. Y eliminarlos. Coño, o sea, Iniesta te hacía un 1-2 y era capaz de salir de 1. Pero Xavi, por ejemplo, era un llegador. Cuando Luis Aragonés le dijo, usted también tiene que meter goles, también, no solo se dedique a ser un superdirector, que lo era, y el comodín de toda la selección, porque a todo el mundo le sacaba el apuro de estoy apurado con el balón, todo esto. Pero Messi hace que se juegue de una manera diferente. Si Messi mañana se pone... Bueno, vamos a ver. Yo no he visto a nadie andar en un campo de fútbol. A Ronaldo el gordo. A ese sí que andaba un poquito. Bueno, pero eso fue otra excepción del fútbol, porque estamos hablando de goleador. Yo te estoy hablando de... Del jugador total. Eso es, del jugador que le das un balón y si le dices, queréis apostar algo conmigo a 50 metros, ponme a 5, 6, 7, y va a llegar ahí como cuando era pequeño. Yo, mi hermano, que era goleador en el Barcelona, y estaba con Chiqui Vigilistain, me dice, hay un chico que coge el balón y lo lleva hasta la portería. Y yo le dije, ¿lo deposita el balón en la portería? Claro, porque coño, yo soy regateador, pero yo salía al campo para ser el mejor y para darle a mis delanteros centros, según fueron pasando, el gol. Lo más masticado posible, lo mejor, centrado, pasado, y regatearme a todos, todos los que podía. Siempre fue así, nunca cambié desde pequeño. No sé por qué, pero nunca cambié. De lo cual me alegro, de que muchas veces me dicen, no, tú eras un chupón. Y yo le digo, sí, sí, es que lo digo a mucha honra. Yo era un chupón. Hombre, esto de correr detrás de un balón y yo cogerlo y soltarlo a la primera, eso en mi concepto no cabe. Yo jugaba en los últimos metros y asumía mi responsabilidad con los silbidos del Camp Nou y con los abucheos cuando no salía bien. Y cuando Leo Messi lo veo de pequeño, con 7, 8 años se enfrentaba a chicos de 2 y 3 años. Tenéis que ver los vídeos, supongo. Sí, 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 una barbaridad. No, no, la barbaridad es que le pegaban una tarascada y no le hacían ni puñetero caso al defensa, al niño que le había pegado la patada. Se seguía levantando y ponía el balón dentro de la portería. Sí, sí, una barbaridad. Pues a los 11, 12, 13, 14, 15... O sea, Maradona le dijo también, le dice, de vez en cuando, no, camufla no, varía el juego para no ser previsible. Porque claro, si yo te encaro a ti o te encaro a ti, ya sabes que voy a hacer uno, dos, uno, dos, a regatearos. Entonces ya estás advertido si llamas a tu compañero, al otro, preparas tácticas. Pero claro, cuando Leo empezó a pensar, ahí ya se me vi... Antes me ganaba por mi afán regateador. Yo dije, ovar, la expresión máxima. Leo Messi regateando. Pero cuando ya empezó a pensar en el fútbol, cómo hacer el fútbol, y se descolgó un poquito, y ya jugó por dentro y todo aquello, ya dije, no se puede jugar mejor al fútbol. Y estoy convencido de que no se puede llegar a jugar mejor, o sea, pensando y ejecutando. Porque tú puedes tener una cabeza súper privilegiada, pero la precisión técnica de Leo Messi... Yo cuando estaba en aquel partido contra el Tottenham y tira dos veces al poste, antes de metérsela a Jorri, perdonad. Yo en el primero hice así. Dije, sí, es su palo, es su sitio y es el mío. Por ejemplo, cuando yo jugaba de derecha a izquierda, para acabar en izquierda. Pero cuando en la tercera la mete, dije, no, 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 no. Yo soy Jorri y me voy del campo. Sí, coño, porque parece que tiraba a ese sitio solamente. O sea, es como si lo hubiesen dicho... Que lo hizo apuesta, ¿no? Sí, como diciendo... No, 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 lo hizo apuesta al tirar. Pero me refiero que fue aquello de decir... Que fue aquello de decir... Joder, no ajustes. No, 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 perdón por joder. No ajustes tanto. Porque tienes un metro, que es el margen de cortesía que un buen lanzador de rosca, tanto si es diestro o izquierdo, como Coutinho, que tira con la derecha y muchas veces... Pero, ¿veis lo que os digo? Sí, sí. Coutinho tira 20 veces. Pero Leo tira 5 y tres son goles, una pega en el poste, la otra pasa rozando, el paradón del... Es algo que no volveremos a ver, sinceramente. Y no me emocionéis más allá con Leo, pasemos a otras cosas porque de verdad... No, le quería insistir porque usted tiene muy buena relación con Leo, le hemos visto en algunas fotos. ¿Cómo es el Leo más desconocido? El Leo cara a cara, en persona, ¿cómo es? Increíble. Yo no sé cómo... Yo despegué del suelo cuando tenía 19 años, jugaba en el Barcelona, todo el mundo me abría en los restaurantes, lo otro, lo otro, lo otro, todo el mundo me halagaba y tal. Yo salí del planeta, pensaba que era el ombligo del mundo en aquel momento y lo he dicho y lo he escrito en mi libro hasta que bajé a la Tierra otra vez, afortunadamente. Y Leo me parece una persona ejemplar porque te va a recibir con un cava y con un pan tomaca, que se dice en Cataluña, con una comida sencilla y tal. Sin embargo, un tuercebotas te va a recibir, de estos que desaparecen de la Tierra, cuando se creen que son superfutbolistas, te va a recibir con un champán, con un caviar, con lo otro, con lo otro. Hay una gran diferencia. Leo es una persona que tú vas, Leo e Iniesta estarán en una cola para comprar el pan y porque sean Leo o sean Iniesta no se adelantará ni nunca hará ningún gesto de privilegio para que tengan privilegio hacia ellos. O sea que irán a comprarles el pan, ¿no? Porque si no iba a ser un cavo. No, ya, ya, ya. No podrán llegar hasta el pan porque seguramente estarán ahí una hora y media. Sí, sí, esto es la consecuencia de lo bueno que son y todo esto. Pero es como Vicente del Bosque. Tú hablas con Vicente y que lo conozco y jugamos juntos en la selección cuando él ya se estaba casi retirando y yo entraba debutando. Y a Vicente lo conozco desde hace muchos años y siempre he dicho que su sensatez, su coherencia, viene dada por la personalidad que ya tenía en aquel momento. Bueno, nosotros estuvimos con él y la verdad es que... Y realmente, o sea... Es que es como se le ve por la televisión es que es igual. Claro. Y entonces cuando dice algo tiene un sentido muy bueno. Hay personas que tienen cinco carreras y no saben cruzar la calle. Hay otros campesinos o otras personas que tienen sabiduría. porque tienen un saber hacer, un saber decir. Y para mí ahí están los cinco sentidos, pero yo creo que el sentido común es lo mejor que puede tener un ser humano. ¿Guarda alguna historia con Messi para los que no le conocemos que no le diga pues mira, es que Messi es así? Porque claro, usted le ha tratado, ha estado con él, me imagino, en varias ocasiones. Es que siempre ha estado receptivo. Siempre, mira, los hijos de Gary Lineker, los cuatro, yo creo que a la madre la llamarían, le dirían he quedado con Messi primero, mamá hoy no voy a a esta cena que me has invitado o lo que sea para verte. Y tienen devoción por él. Entonces le dije Leo, a ver si podemos hacer una foto para ellos porque lo tienen como como si fuese imagínate, ¿no? Un dios, claro. Sí, sí. Y allí en Londres antes del Chelsea y Barça allí en el hotel con una naturalidad. Es que yo creo que él cuando va a Argentina sufre mucho porque se entrega de una manera enorme y depositan en él un peso que no merecería tener porque yo creo que Leo cuando se retire del fútbol se va a retirar porque tiene tanto porcentaje de presión. Tú en el Barcelona dices vamos a repartir en porcentaje la presión. ¿Convendréis conmigo que puede ir al 65-70 para ser benévolo con los que están a su lado? ¿No? Por ahí, por ahí. De todo. Cuando Leo no va el Barcelona aunque Luis Suárez de un paso adelante aunque de John viene fuerte Piqué tenga personalidad Busquets es un monstruo pero cuando no está él hasta los rivales daros cuenta hostia, esta es la nuestra y se nota en el campo de fútbol también. Entonces en Argentina como le han metido tanto le están metiendo tanto con esto con lo otro yo creo que tendría la gente que tener disfrutar de él esa es la palabra disfrutar y si salen bien los campeonatos del mundo perfecto y si no salen bien los campeonatos del mundo yo es que a mí cuando juega Messi me da lo mismo el resultado. Sí, ¿en serio? Sí. O sea, quiero ganar siempre soy un competidor pero cuando se pone a jugar Messi si alguna vez pierde es como Nadal es que no puedo hacer nada porque para mí no pierden es que deja de ganar el fútbol porque el rival le ha cortado las alas a alguien que nos podría dar algo maravilloso sea la zurda con la mano de Nadal o de Roger o de quien sea pero en el fútbol cuando a Leo lo tapan no nos damos cuenta pero perdemos los que amamos este arte. Yo creo que a Messi en particular la comparación con Maradona le hizo mucho daño pero también es que somos muy exitistas nosotros somos muy exitistas y resultadistas De polos opuestos ¿no? O abajo o arriba ¿no? Completamente entonces llegamos a la final del 2014 la deberíamos haber ganado no la ganamos se festejó ese subcampeonato en Argentina la gente salió a festejarlo Leo estaba te lo filtro Leo cuando pierde yo llegaba a casa y hasta el día siguiente era mejor que nadie me hablase sí, sí ni mi esposa solo mi hija me podía consolar un poco pero en el sentido porque no tenía 14 ni 15 años llégate le digo hasta mañana no me habléis es algo que se lleva aquí ¿sabes? yo tengo 60 horas y cuando pierdo mi mujer lo nota cuando yo entro por la puerta de casa os lo digo sinceramente sí, sí, sí eso es algo que se tiene eso no se puede comprar eso yo a los 6 años en Francia brevemente y te dejo seguir sí, sí, sí yo ciclista competí contra un chico de 3 años 3 años mayor que yo y me ganó Howard llega a casa llorando tal, tal, tal tal, tal mi padre no me podía consolar y tal dice papá yo quiero correr otra vez con él contra él contra él contra él contra él no con él contra él contra él contra él y a las 2 semanas más o menos tal y mi padre me había dicho dice si tú sales antes que él en toda la recta de la calle en bici era un sprint saca abre brazos para que no te pueda pasar y solamente el tiempo que tarda en girar tu digamos tu cuerpo al sacar los brazos tiene que pasar por ya no puede pasar en recto pegado a ti y le gané y creo recordar que no no hizo falta pero yo saqué los codos por si acaso pero pero sí, sí y llegué a casa bueno, no te imaginas es como si hubiese es como si hubiese ganado mira te lo estoy contando y eso no lo puedo olvidar en mi vida sí, sí porque la primera vez tiré la bicicleta contra la pared cuando acabó la carrera tiré la bicicleta contra la pared mi padre me tuvo que coger y tal eso se llama pérdida de control del sistema nervioso porque no sabes asimilar lo que es el deporte que es se gana casi siempre si juegas en el Barça como yo porque tus compañeros y el Barça y todo lo más no, hablando en serio la selección o equipos que casi siempre te toca ganar pero aunque te toque perder el fútbol te enseña siempre a que tienes que ser respetuoso contigo mismo y con el rival sobre todo y eso lo aprendí posteriormente yo tengo si me permitís una última del tema Messi por cerrar el tema no sé si mis compañeros luego tendrán alguna ¿es cierto que usted le dijo personalmente que se tenía que retirar con 55 años a Leo? 55 no sí, le dije que mientras esté jugando aunque se retire iré a verlo sí, sí aunque esté jugando pachangas o lo que sea no sé dónde lo había visto o sea, no no, 55 es imposible que llegue es que si me dices eso me alegra la vida totalmente como que le dijo que se echase para atrás que ya no iba a ser necesario el físico como en Ray sí, sí, sí se va a tirar se va a tirar se va a tirar para atrás seguro porque al perder esa punta de velocidad va a tener que distribuir más que regatear pero el regate no lo va a perder no lo va a perder nunca y vamos a ver si aguanta hasta los 37 38 que yo creo que es una edad muy buena para retirarse por su forma de ver el fútbol pero él le hablaba de Argentina en la línea de lo que estábamos diciendo que se le reclama mucho a Messi y no se da cuenta no nos damos cuenta también eso es verdad que es mucho trabajo de la prensa anti-Messi porque hay muchas sí, sí la he visto la he visto la he visto y la gente se deja llevar mucho por eso entonces claro Maradona es el último gran 10 que ganó un mundial en Argentina Messi duplica en goles a la selección argentina bueno, bueno, bueno no entres ahí no entres ahí porque es que es bárbaro tal vamos a ver cuando acabe y se cierre esa persiana coño yo es que estoy viendo a Batistuta es que Batistuta vivía para meterla y Crespo y va y va Crespo o sea gente que decías como van a llegar y tal 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 Mario también pero claro tuve las estadísticas de Leo y dices esto es increíble pese a todo eso pero bueno yo en estadística no quiero entrar esas cosas son las que no se valoran es más suerte pero hablabas de los 10 Riquelme joder cuánto daría yo porque Riquelme estuviese en un campo de fútbol otra vez bueno yo sabes porque con vosotros Vanega los que se ponen a jugar ahí quieren hacer algo importante pero la personalidad que tenía Riquelme es difícil encontrar de hecho el mundial de 2010 con Riquelme si no hubieran tenido esos cruces que tuvieron con Diego hubiera sido otra cosa seguramente seguramente por eso por eso claro es que Argentina ha sido y sigue siendo un sitio donde me gusta ver como como salen jugadores porque tienen un tono pues como el Uruguay que dices como pueden salir con tres millones y pico toda una nación y tener tanta materia prima futbolística pero ese mundial recuerdo yo que Argentina le eliminó Alemania y es que Alemania era un la Alemania de Lowe era un auténtico bastión futbolísticamente hablando y aún no como dice él aún no venía la Alemania que aprendió a jugar el fútbol ya porque esa mezcolanza que hubo de raza en Alemania les ha servido pues para tener nosotros decíamos jugadores armario pero también calidad técnica entonces mezclaron esas cosas con los Ocil y compañía Kroos y todos los demás y claro ahí en esa fusión ya sí que vino la Alemania que nos copió un modelo muy Barça en aquel momento pero selección española por supuesto y ahí ya claro pero en aquel día en aquel momento físicamente les pasaban por encima los alemanes sobre todo yo te digo una cosa no sé si prefiero haber quedado fuera en los cuartos de final porque en la semi con España si nos cayeron cuatro con Alemania nos caían ocho mira eso me pasó a mí en Argentina en México nos elimina Bélgica en los penaltis y nos tocaba Diego con Maradona y que metió un golazo también sí sí a los belgales hizo dos me parece o sea que hay uno el segundo es sí sí el que va cruzando y el si no era el de los ingleses ese era el mejor de mundial sí sí no pero el de los ingleses fue la jugada de todos los tiempos pero si no hubiera existido esa fue buena esa fue buena también sí 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 la mejor jugada que se ha visto en un terreno de juego sin duda ¿no? es que a mí me hablan muchas veces una chilena un esto lo otro tal 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 vale te lo compro porque es muy estético y yo soy de goles estéticos y me encantan tú estás viendo un partido de fútbol centra él la pone en el área o tú y yo hago una chilena bárbara o hago una tijereta o algo un remate de cabeza como el brujo y mi amigo que era maravilloso o Carlos Santillana pero coño tú sabes lo que es coger un balón a 50 metros desde el medio campo si tú eres espectador en el primer regate no te levantas pero en el segundo ya el estadio empieza y coño mira mira como me he puesto yo ahora mismo claro lo estoy reviviendo un poco y soy frío yo estoy en un campo de fútbol y todo lo que no sea que no haya hecho yo o que no haya hecho alguien de los míos de los Maradona de los super jugadores que hemos tenido en Barcelona no me excita no me levanto no me muevo pero claro si te estoy comparando esa jugada de todos los tiempos cuando ya sale de medio campo y le hace así con el exterior y ya la pone encarando y dije ya aparte los tipos de metro ochenta y pico para arriba con Diego tenían una desventaja que como Diego era más bajo manejaba lo que yo digo de McEnroe el tobillo entonces te ponía el balón aquí delante y yo para regatear bueno yo lo aprendí bastante bien pero te puedo hacer así este es el pie te hago así pero Diego te hacía así te iba por delante y te hacía pero como lo oyes esto que te he hecho yo y el tipo claro no esperaba que le hiciese ese movimiento esto no se puede ver porque estamos grabando ¿se podrá ver? ah vale maravilloso entonces Diego tenía una cosa maravillosa que es el juego de tobillo y en los regates os invito a que lo veáis tú dices y esa jugada de todos los tiempos tú dices coño este este porque como que lo ha dejado pasar y no es que lo deje pasar es que en ese momento el efecto bueno el tesoro más grande que tenemos los regateadores es cuál es el efecto sorpresa ¿se atrevería con un detalle práctico aquí con el balón? sí, sí ¿quién hace de defensa? Diego ¿anima? es simplemente para que veáis ¿sin defensa o en defensa? no si no o sea si tú vinieras por aquí yo les intercepto yo les hago sí lo que pasa es que esto está en este hecho pero para que lo veáis yo por ejemplo un regatador haría así ¿vale? o haría de tal y meter así pero es que Diego venía aquí por ejemplo estabas aquí y te hacía y ni te has enterado claro no te has enterado claro tú imagínate tú estás parado pero tú imagínate eso yendo yo a por ti y en velocidad pues imparable o sea no puedes hacer nada porque tú estás aquí y esperando a ver en qué momento va a hacer el tac-tac pero claro eso no lo pueden ver ahora las imágenes lo pueden ralentizar y poner a cámara lenta para que lo vean los defensas e intenten estudiarlo y ni siquiera lo verían bien claro no pueden al final le pasa como con Messi estás esperando eso es y sabes lo que va crees saber lo que va a ser con Leo con Leo me dicen ¿por qué regatea tan bien? os explico algo regatea tan bien porque su cerebro va a más velocidad que el de una persona normal o un jugador normal y lo explico cuando él cuando él va corriendo para regatear si tú pones el pie por aquí tú imagínate tú vienes estos son tus dos piernas y tú le pones el pie por aquí él te hace esto si tú le pones el pie por aquí es como un automatismo de decir voy con un coche a 200 y sale un poste o sale en la carretera algo y a ver quién tiene más rapidez un acto reflejo yo creo que antes nombró a Riquelme y creo que Messi es una fusión porque para mí Riquelme y Maradona son los mejores 10 argentinos de la historia con Messi yo creo que Messi es una fusión de la velocidad de Maradona el regate de Maradona y la cabeza de Riquelme porque Riquelme antes de que llegara la pelota él igual coincide conmigo él ya sabía dónde la iba a poner lo que iba a ser o qué tipo de regate iba a ser ya lo tenía clarísimo y eso yo lo veo veo la fusión esa de Messi y es que yo también me pongo malo hablando de esto así que sí, sí, sí nos podemos echar a Kioran recordando lo más bonito que he visto sin duda ha sido el de Messi contra Getafe cuando emuló a propio Maradona la arrancada quizá en medio campo y la finalización para mí es un punto mejor de Messi lo que pasa que el escenario y el mundial y todo eso tiene más trascendencia es como siempre digo tú juegas un partido en una Eurocopa con la selección por ejemplo y tiene más trascendencia que 20 de las clasificatorias de todo esto y si juegas en una final todo se queda en la memoria es que las finales son escaparates y es donde se agarrotan las piernas donde los nervios claro hasta que no bueno yo cuando fui a debutar vomité antes de empezar a jugar al partido de fútbol con 19 años en el hotel pero entré en contacto con el balón en el vestuario y luego dijo Asensi que siempre lo digo esta niño ha sido el más viejo del partido porque me llevé al balón a Cornell la perdí a tiempo con 19 años si porque cuando uno juega en la calle esto no te necesita llegar a los 8 o 29 años en la calle o eres tú o es el otro que es lo que se está perdiendo ahora esa esencia ya no se juega en la calle por desgracia todo se interpreta a través de cosas que te van diciendo pero si las experimentas tú en la calle ya va con tu ADN futbolístico naturaleza exacto yo ahora vamos a cambiar de argentino porque claro coincidió con el que hasta la llegada de Lionel Messi era considerado el mejor jugador del mundo de la historia bueno y todavía hay debate o sea todavía yo creo que poco debate hay pero bueno lo hay entonces como que recuerdo guarda de Diego que pues mira yo cuando vi que Casaus era capaz el vicepresidente porque estaba con Núñez de ficharlo ya venía con la estela de el casi seguro mejor futbolista del mundo en los próximos meses en los próximos años segurísimo porque ya había hecho de cosas y tal en Argentina y ya venía con esa aureola y para mí cuando vino vino a Andorra estuvimos en un stage y era y yo siempre lo cuento a la gente era muy humilde llevaba los balones al campo hacía cosas que luego el entorno y todo lo que le pasó en Nápoles y luego la droga y todas aquellas cosas digamos le perjudicaron como todos sabéis muchísimo pero con mucha interés y todo y gracias a nuestra pelota sigue vivo y haciendo cosas importantes Diego pero cuando vino era de un carácter muy humilde y eso contrasta mucho con lo que la gente piensa de él dicen que es muy simpático a pesar de esa imagen que tenemos en el trato uno a uno impecable es un compañero es un amigo es una persona que se hace querer porque porque para él el jugador el compañero es la base de todo lo demás siempre de todo lo que puede hacer él y eso siempre lo tuvo en cuenta incluso cuando le daban primas que cobraba él más y tal siempre la repartía con todos nosotros pasó en el Barcelona en Bordeaux sí fuimos a jugar un torneo y siempre lo he dicho y le dijo a Cister Piller que era su manager en ese momento que que haber que repartiese el dinero que le daban a él de extra de más y todo esto siempre fue muy honesto con con el equipo y con y con la gente que que lo queremos claro ahora mismo está otra vez el boom de Maradona no para nunca el boom de Maradona en Argentina pero claro ahora otra vez en los banquillos gimnasia gimnasia y tema La Plata ¿cómo lo ve? yo muy bien yo siempre he dicho en el chiringuito por ejemplo me hablan de Diego la pelota es que su corazón es la pelota mientras esté pegado a la pelota ni la droga ni nadie ha podido con él y eso es una y eso eso es realidad la droga la droga la droga la droga la droga es un mundo oscuro negro difícil de salir la gente que se mete en esos lugares muchas veces tengo desgraciadamente algún amigo que ha fallecido siendo deportista y futbolista y estando en Barcelona pero él él siguió aferrado a la pelota con sus ciento y pico kilos por ejemplo se ponía a jugar en el jardín con todo lo gordo que ya estaba y tal y yo le decía digo no la pierdas nunca de vista y no la ha perdido y no la ha perdido no es como yo la pelota no la puedo perder porque como pierda la pelota yo no salgo a correr por correr yo soy un deportista que no necesito una persona que me diga o un equipo que me diga vamos a correr vamos a jugar yo desde los 18 años sé cuál es mi peso ideal sé cómo tengo que estructurarme comiendo y durmiendo 8 horas y estas cosas como soy deportista vocacional pues es muy sencillo hacerlo pero los que no lo son les invito desde vuestro programa o de lo que van a oír de aquí que extraigan esto que voy a decir aunque no seas vocacional tienes que tener un respeto hacia ti mismo porque la droga el alcohol y todas estas cosas está muy bien que vayamos de fiesta alguna vez viene el verano viene la fiesta vale pero como pierdas el control de ti a través de la droga a través de otros que te influencian y no tienes personalidad vas a ir a un camino muy oscuro el camino más recto para morir es que engancharse a cosas como la droga como esas entonces yo cuando veo a Diego con una pelota sea en gimnasia tú date cuenta que Diego cuando hace la presentación va con su pelota de hecho el otro día le tiré un caño al bicep sí ya lo vi eso no lo dejará de tener nunca porque es un gesto que va a tener siempre pero es así el fútbol nos ha dado tanto que tenemos que tenerle ese amor verdadero si no no hemos sido futbolistas o hemos sido futbolistas circunstancialmente y eso a mí no me gusta yo voy a ser la última de Maradona jugador no sé si vosotros queréis hacer una volviendo al Maradona jugador ¿cree usted que si hubiera logrado lo que logró Nápoles en el Barcelona estaríamos hablando en otra dimensión de él y estaríamos hablando de cuatro balones de oro y estaríamos hablando posiblemente de una persona un mito no no y lo es pero pero cree que pero el calendario de actuación lo equivocó ¿lo equivocó él o lo equivocó el entorno? Cister Piller Cister Piller porque cuando Diego viene aquí el dinero es muy apetitoso pero tenía que haber pasado para cuando desembarca en Europa tenía que haber hecho como Romario ir a un PSV ir a un a un equipo que le hubiese dado pues ese esa o al Nápoles me da lo mismo primero a Nápoles y luego venida a Barcelona pero claro la historia es la realidad de la vida entonces esa no la podemos cambiar vino aquí cogió la hepatitis la entrada con Goico lo otro lo otro claro es que fue un cúmulo de cosas que no uno piensa en Maradona en Barcelona Maradona marca un ciclo pero no lo pudo desarrollar en el Barcelona eso porque si llega a salir de Nápoles como salió de Barcelona porque salió de Barcelona diciendo la voy a romper la voy a romper porque un jugador cuando tiene un motor que es llamado venganza porque no ha conseguido algo y en el Barcelona no consiguió todo lo que queríamos y deseábamos bueno de hecho yo le decía a Diego cuando fui a verlo a Italia y combino conmigo el equipo del Barça era más potente que el del Nápoles que es el Nápoles y te invito a que veáis y tú sabes que al jugador por jugador menos careca y alguno más los demás éramos superiores lo digo desde la modestia porque él me lo dijo también viendo los partidos incluso viendo las dos ligas la italiana en ese momento el calcio y la liga española era diferente o sea más o menos un poquito la liga más poderosa ¿no? sí pero defensivamente era difícil para un delantero y él cambió allí las reglas y todo porque es que tenía una técnica prodigiosa yo siempre en mi libro dije cuando lo conocí yo pensaba que era el mejor cuando jugaba al campo pero cuando lo vi a él dije hostia da un paso atrás porque aquí este desafía la física ¿todavía tiene trato con Maradona? sí alguna vez sí sí pero ya mucho menos claro pero tiene por ejemplo Whatsapp Maradona le felicitó por lo de su nombramiento con Edrim sí 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 no me felicitó por el cumpleaños hace dos dos o tres sí sí porque yo le escribo también de vez en cuando y todo eso pero yo tenía más amistad directamente con Claudia y con Claudia estuvo unos años que aún podíamos hacer pues esa conexión y cuando vino a Barcelona también nos vimos hace muchos años también cuando estuve de seleccionador también lo vi pero claro ya empezó a deambular por el mundo que si Cuba que si otro lado que si otro lado otro lado y claro ahí ya ya perdimos un poco el contacto pero siempre es que los amigos es como es algo raro estás meses a lo mejor que no te veas y parece que estuviste la noche anterior con él si es un amigo de verdad cuando quedas con él y con otros con los que mantengo amistad afortunadamente claro es lo bonito del fútbol también se juntó en el Barcelona de aquella época se juntó se juntaron jugadores muy curiosos porque estaba Maradona y estuvo Mágico González a prueba también durante en Nueva York durante una gira por Estados Unidos ¿cómo fue eso? ¿cómo era Mágico un auténtico personaje? Diego dice que era un jugador de su altura yo yo te vengo aquí para poner un poco de sensatez o sea Mágico era un jugador con una calidad exquisita con una calidad muy 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 buena pero claro faltaban otras cosas ¿sabes? importantes porque ah no no llegó por su mala cabeza no no en el fútbol perdona cuando uno está al límite del esfuerzo se nota el que da un paso adelante el que se refugia el que pero vaya era un súper jugadorazo pero venía sin estructura desde la base entonces si tú con 15 años te vas con las chicas o con los chicos me da lo mismo en vez de con la pelota perdona yo tengo 60 y yo voy a un partido de fútbol y ya me puedes poner a quien quieras a las super girls del mundo porque la pelota para mí es mi novia ¿sabes? y en ese momento Mágico tú pasabas por al lado por la acera de enfrente y vamos a tomar unas cañas y se va a tomar unas cañas en Cádiz y toda esa gracia y todo eso es que fue a parar a un sitio donde no había rigor no había claro yo cojo a Mágico como entrenador y lo hago un futbolista ¿sabes? es como cuando tienes una perla y dices ¿cómo lo voy a dejar así? le planteo estar dentro o estar fuera pero como nadie lo puso contra la pared claro él fue tirando tirando porque cuando uno tiene poder futbolístico también lo tiene dentro de un club ¿sabéis? entonces él supo y como la gente bueno hubiesen quemado hasta el alcalde yo creo si hubiesen echado a Mágico y todo eso entonces hay que formarlo bien porque la mente no acompaña esa gran habilidad que tenía se acaba de incorporar con nosotros Daniel León ¿tú cómo lo ves Daniel? sí bueno yo soy Daniel León una pregunta la primera pregunta antes que nada no sé si puedo tutearle sí sí por favor porque yo soy mucho mayor y acepto el tuteo rápido yo la verdad es que soy entrenador de fútbol tiene fútbol base en el Atlético Madrid femenino de chicas que antes te escucha hablar un poco de no sé si sigues a hombre Amanda San Pedro Jennifer cuando la teníais esta temporada Mappi León que la hemos quitado también total alguna más que otra Jennifer Hermosa exacto exacto bueno esta temporada pasada de hecho llegó el Barcelona a la final contra el Olympique no sé si sí 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 lo vi lo vi la primera vez en la historia no pero había mucha diferencia es que yo ya se lo dije bastante hemos hecho llegando a la final porque el nivel del Olympique es el que sigue un poco el fútbol femenino de hace años es muy importante eso es otra cosa la verdad es que aún estamos un peldaño por debajo pero creo que estamos trabajando venimos fuertes seguro bueno también estoy aquí con mi compañera Celia como la puede ver aquí ¿juegas a fútbol también? no no me gusta mucho vale perfecto así que entre ella y yo así que bueno y Diego también que le tenemos aquí yo soy árbitro yo soy árbitro él es árbitro o sea que como puedes ver como puedes ver nos falta solo el campo y ya tenemos árbitro jugadores entrenadores y el balón también o sea que fíjate yo quería preguntarte Lobo antes del cambio de sección fuiste uno de los jugadores más destacados en la década de los 80 del Barcelona ¿pudiste incluso hacer más historia con el Barcelona ganando esa final frente al Estreago en el Pijuán ¿fue tu momento más duro en tu carrera deportiva aquella derrota? sí sí el más duro con diferencia además hay cosas bonitas en el fútbol pero esta es una cosa que te la llevas hasta que dejas de existir ese dolor es nadie bueno hubo una hubo solo una compensación que fue cuando ganamos en Wembley la primera ahí fue una especie de revancha aunque le hiciesen otros compañeros nuestros pero me quitaron una espina pero si tú me hablas del dolor el dolor seguirá hasta que me muera siempre porque nos quedamos a 11 metros de ganar la primera final para el Barça y en aquella final el portero rumano se eligió como gran héroe deteniendo todos los lanzamientos de tus compañeros ¿no te atreviste? que yo era el quinto yo era el quinto en tirar yo era el quinto en tirar y pararon pararon las cuatro y nuestro Ruti paró dos los dos primeros y yo dije ¿esto qué es? claro dos parados dos parados dije aquí ¿qué pasa? que la portería se ha vuelto pequeña no sonaba además eso y el portero se hizo estrella y bueno pues eso y te pusiste el quinto yo era el quinto porque en semifinales sí porque en semifinales contra el Göteborg en la remontada que hicimos para acceder a la final yo fallé el tercero y dije el primero o el quinto y me dije tiro el quinto para vengarme un poco de aquello que le debía al equipo ¿sabes lo que voy a decir? sí que no sé si también me lo hubiese parado porque ahora hablándote es que claro no se sabe es un penalti decisivo normalmente donde hay mucha presión pero yo en ese momento dije el quinto y no llegamos el fútbol tiene cosas increíbles a veces bueno pues por donde íbamos ahora vamos a pasar un poco a la actualidad a preguntas un poco más frescas sí más frescas por llamar de alguna manera y así mi primera pregunta como bueno le hemos escuchado alguna vez que Neymar a lo mejor que llegara al Barça a lo mejor no le gustaba tanto no sé si que no llegara Neymar al Barcelona le ha parecido bien que no volviera no sé si le ha parecido bien no 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 me gusta que yo a mí os lo he dicho con Mágico González por ejemplo aludiendo a un super clase también son de mi familia los regateadores y los amo y los protegeré todo lo que puedan desde el punto donde esté situado en torno al balón yo analizando o dictaminando o enjuiciando y tal si se me permite pero cuando uno abandona de esta manera una formación un club hace estas cosas no puedes ceder porque entonces estás depositando demasiadas cosas vamos a ver un perdón se puede aceptar alguna vez pero cuando ha sucedido lo que se sabe al exterior y lo que yo sé por dentro el club tiene que tener una forma de actuar en la que todo el mundo sepa que directrices vamos a coger entonces Messi yo lo amo pero si Messi quiere que vuelva como han dicho y todo eso que yo creo que Messi por su condición y su forma de ser él opina pero no no es de los que te pone contra la pared porque nunca tuvo ese talante opinar aunque desee volver yo sería claro y estricto y diría mira ha hecho esto ha ido así pondrías a Neymar en un top 3 o un top 5 de los mejores jugadores ahora mismo está fuera del décimo no le meterían ni entre los 10 primeros es que eso es una vergüenza Neymar Neymar con el fútbol que tiene si tuviera si tuviera el 70% de Nadal en mentalidad 70% de Nadal es el mejor del mundo si no no pero hay futbolistas que tienen el 100% metido en el balón y hasta los 35 que se retiran o hasta cuando se retiran están volcados por su equipo y por su club y por lo que coño profesional profesional lo pone en la ficha profesional no puedes abandonar tus funciones entonces con las cosas que ha hecho Neymar a mí el chau chau me gusta mucho cuando acabamos de jugar y felicito al rival si me ha ganado o tal pero Neymar no puede ser un ejemplo bueno para futuras generaciones tanto de chicas como de chicos entonces yo creo que tiene que ser un ejemplo si rectifica y vuelve hostia yo le abriré los brazos me refiero en cuanto a comportamiento actitud manera pero ya a esta edad es muy difícil revertir un comportamiento porque el futbolista tiene ahora un gran problema el dinero y la vanidad tú tienes 20 30 40 50 cada año 60 o yo que sé millones y millones y millones te hablan del dinero pero también ya no te hace sufrir ya no sufres tanto ya pero eso yo creo que lo estoy viendo también el fútbol base también viene de casa muchas veces porque tú te puedes ver con dinero pero también cómo te eduquen tus padres la manera en la que te traten o el propio club donde has estado porque nos estábamos hablando en una de las preguntas de Xavi Iniesta y Xavi Iniesta y por ejemplo Messi que harían cola en una panadería para comprar el pan y eso es educación eso es saber estar eso es tener los pies en el suelo pero te llegaría o te diría no yo no hago la cola le compro la panadería alguno te soltaría esto y al pobre hombre que está vendiendo pan todo el día le soltaría ¿cuánto quieres? 6 10 y ya tengo un panadero a mi servicio o sea el fútbol ha cogido una dimensión tan diferente que los futbolistas a veces creen actores y la esencia futbolística es para mí amar el fútbol y jugar por y para el fútbol y el espectador a la espectadora pero Neymar como la mayoría de los brasileños de los años 80, 90 bueno que nacieron en esos años tuvo unos unos inicios muy humildes si no no si viene de familia humilde y está sí pero una cosa es la humildad otra cosa es la estructura la estructura de unos padres coherentes de una persona yo que sé que o uno o un círculo alrededor que contagie algo positivo pero sobre todo que tenga naturaleza de 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 no hacerte ir por otro camino diferente pero tú fíjate una cosa Neymar tiene un séquito de de amigos lo estoy ¿no? vale ¿quién le dice Neymar por aquí te equivocas por aquí mal su padre el único que podría decírselo porque los demás y su padre ¿tienes? ¿te lo aconseja bien? no su padre tiene una estructura financiera montada totalmente y quiere salir de Europa con todos los máximo máximas ganancias posibles eso está claro yo no denuncio nada simplemente es su representante lo ha nombrado él perfecto pasa que eso roza un poco con el ser mercenario quizá porque el fútbol yo creo que es otra cosa también está muy bien obviamente intentar sacarle el máximo partido económico pero hombre a mí la palabra mercenario yo la quitaría porque me parece muy dura pero él si no es profesional en esta época que nos ha tocado vivir donde ya veis que los futbolistas ahora como se cuidan bueno mirar la longevidad ahí está Cristiano por ejemplo bueno Cristiano es una barbaridad se puede jugar hasta los 37 años seguramente si se sigue así en ese peso y como se cuida y todo lo demás pero ese ejemplo sí que me vale para decir chicos esto es lo que tenemos que procurar no retirarnos a los 31 ahora veo que hay gente que individualmente están cogiendo a preparadores que a la vez son fisios que hacen nutricionistas y están gastándose un 5 o un 10% de lo que ganan especialmente ¿por qué? porque van a haber recompensado en vez de los 31 o 32 se van a retirar a los 35 y son 3 años de carrera 3 años de carrera hoy en día igual son 40 millones más claro piénsatelo hay que ser un profesional metido en la pelota 100% pero aparte de tu vocación que esa es la más sana y la mejor que ahí nadie te tiene que empujar pero si además eres capaz de ser un súper profesional como Cristiano esos ejemplos me valen mucho porque porque van a hacer que la sociedad cada vez tenga más complejos deportivos y menos hospitales que esa es otra otra cosa que la tendencia está cambiando yo me estoy recordando ahora el propio Zidane se retiró con apenas 31 o 32 años tras el mundial y ahora los jugadores llegan cada vez hasta los 35 36 pero 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 Zizou es otro tema cuando tú eres un mago y desarrollas un fútbol virtuoso y a un nivel 10 cuando te quedas en el 8 por decirlo algo así fue tan coherente consigo mismo tan honesto consigo mismo que dijo yo ya no puedo hacer 60 partidos ya no puedo y entonces claro él hubiese podido jugar en la MLS o en cualquier otro sitio ya lo que comprenderéis conmigo totalmente claro 4 o 5 quiero tirar por abajo 4 o 5 añitos más y porque no estaba la liga china por aquellos tiempos exacto o sea no tengas ninguna duda pero él que dijo en la selección ya estoy ahí al límite y salió siendo es que Zizou tuvo la virtud de retirarse en la cima y eso es muy difícil en fútbol ¿y crees que a Messi hará lo mismo cuando vea que ya no está a ese nivel superlativo dará un paso al margen? mira te voy a decir una cosa va a llegar ese momento pero cuando Messi se pone a andar y toca 3 balones hay una persona en Extremadura padre de un amigo mío persona muy importante en España no del deporte sino vinculada a la enseñanza que su padre me confesaba Messi es como un gato se va al jardín y se hace el dormido el muerto que decimos en fútbol se hace el dormido y los pájaros empiezan a picar alrededor de lo verde hasta que se van acercando se van acercando y de repente el gato está así haciéndose el muerto y salta en el aire y coge un pájaro porque se han acercado demasiado en el fútbol pasa eso con Messi se pone a andar y yo dije cuando empezó a andar con aquello de la gasto enterit y aquellas cosas que tenía bueno pero aún pero eso es pues hoy en día cuando lo veo andar digo uff algo va a pasar aquí porque cuando va a recibir el balón como está fresco y los demás están en pleno combate es muy listo tiene mucha mucha cabeza mucha inteligencia ha aprendido mucho tácticamente en estos últimos 8 o 9 años donde se tú has visto las jaulas que le hacen para aquí y para allá o sea es que claro es que tenéis que verlo con a Messi otra cosa que he dicho Maradona también bastante pero tenéis que ver a Messi a cámara lenta cuando hace superjugadas o acciones individuales veréis detalles que pasan desapercibidos en la jugada real en el momento sobre todo cuando no tiene el balón que es algo que no se fija mucho la gente que eso sí que te lo ponen los cursos de entrenadores te ponen fíjate y Messi es muy inteligente a la hora de ocupar los espacios va pensando porque lo peor que se puede hacer en la vida es andar e ir pensando en las mariposas en el verano en lo otro él va andando y va determinando este se está yendo para el otro lado lateral me está dejando un hueco ya me vengo yo aquí el otro y luego ya está la intuición de por dónde va a venir la jugada pero claro si tienes a Xavi Iniesta que garantizaban el 96 al 100% de balones ¿sabéis lo que os estoy diciendo? para Messi ¿qué es eso? que no tenga que correr para atrás Xavi Hernández llegó a hacer partidos de 100% de no pérdida de balón muy pocos pero siempre estaba entre el 95 al 100 esos centrocampistas como cuando yo tenía Bernardo Schuster claro cuando tú tienes eso solo te estás dedicando a pensar en cómo dañar ofensivamente al equipo rival y eso es una gran virtud quería preguntarle una cosa y como está hablando también de Messi que para usted es como un ídolo ¿cómo se explica usted que en toda esta era de Messi el Madrid lleve más Liga de Campeones? el carácter el carácter yo cuando se fue Puyol dije si me dices 4 o 5 jugadores a Puyol no lo metería entre los más técnicos evidentemente porque entendéis de fútbol también vosotros y vosotras pero el carácter determina en la situación el límite muchas cosas y yo cuando se va mira mira si es grande Puyol pero para que todo el mundo lo entienda seáis del Madrid del Betis que a Sergio Ramos lo puso de lateral Puyol de central no tuvo o sea Sergio Ramos no podía quitarle el sitio de central lo tuvo que poner mi amigo Vicente del Bosque y Luis Aragonés mi amigo también en el lateral Puyol y Marchena de centrales Puyol y luego Piqué Puyol a Juan de lateral también sí sí empezó cortando contra Figo ahí que le hizo un marcaje mítico entonces el Madrid que tiene un carácter con Sergio Ramos va a la muerte es que hay balones que la gente igual no lo entiende cuando digo la muerte es cuando hay jugadores determinados a decir si tengo que morir quiero morir en un campo de fútbol y eso lo entendemos los que estamos aquí los que hemos jugado al fútbol yo hay momentos que me pongo a hablar de fútbol y si estoy en un campo de fútbol y voy perdiendo en ese momento no puedo ser racional no puedo dejar que mi cerebro pause y esté tranquilo busco ser lo más coherente posible siempre lo más educado pero hay momentos en un campo de fútbol donde calidad no puede con determinación claro entonces Puyol que hacía con el Barcelona pues ya lo visteis claro y eso es importante tuvo que jugar Maserano de central a veces a los dos años siguientes cuando se fue Puyol acusaban un poco al Barça de eso de carácter en partidos importantes con todos mis respetos a Luka Modric Marcelo Benzema que son jugadores que aunque los tenga el Real Madrid los tengáis vosotros no sé si hay algún a mí como me gustan mucho y trascienden a eso que os he dicho del color yo me encanta verlos jugar a fútbol pero si tú me dices por qué el Barcelona evidentemente claro tú me dices teniendo a Messi bueno otra cosa ¿sabéis que en las casas de apuestas aunque el Madrid haya ganado la Liga siempre ponen al Barcelona como más favorito? porque tenemos a Messi eso es una barbaridad y que el Maíz es muy irregular siempre en la Liga bueno sí pero me refiero que cuando dices como me has preguntado porque el carácter pues hace que te que te lleves una final es que las finales decían uno no se juega se ganan no las finales tienen componentes que son leer bien tener mucho oficio que no te tiemblen las piernas ni nada la determinación y todo eso España cuando nos enfrentamos a Holanda están en el vestuario y todos táctica esto lo otro cuidado con el con con Robén sobre todo con Robén sí cuidado con Robén que va de dentro hacia afuera tira muy bien de rosca con la izquierda para aquí para allá y total al final tuvo uno con Casillas y menos más que la salvó tuvo dos nuestro super meta que la trae estuvo apurido muy listo metiendo el cuerpo casi le mate imperceptible casi y en el vestuario están todos ya rematando sus últimas apreciaciones antes de la conjura y dice uno dice recordar siempre vamos hacia adelante en una final no habíamos jugado nunca en la vida una final eso lo extrapoló es como cuando nosotros jugamos contra Malta y le hicimos 12 sí sí teníamos que hacer 11 le hicimos 12 no lo hacíamos ni en los juveniles pero cuando hicimos el cuarto quinto y el sexto en 5 o 6 minutos 3 goles si lo hubiésemos tenido que hacer 15 creerme que en ese momento hubiésemos metido hasta el árbitro en la portería porque en ese momento entramos en la locura en el éxtasis claro y entonces Xavi Hernández desde la sangre fría porque es un privilegiado dijo para quitarle la presión a todos era una final la final más grande que existe para un futbolista vamos siempre hacia adelante y fueron con el balón hacia adelante hacia adelante hacia adelante y llegó la prórroga y hacia adelante y hacia adelante y hasta que nos hizo un estazo lo que tenía que hacer menos mal y esta actitud Zucrescla puede traer el fichaje nuevo como es Griezmann porque se le critica mucho de que se esconde cuando juega en el campo como fue el otro día contra Osasuna contra Osasuna ya pero es que si te cortan el juego si te presionan bien Griezmann va a quedar siempre descolgado arriba podemos jugar con cinco delanteros como nos corten el tránsito de fútbol de medio campo hacia nuestra defensa no llegan balones es lo que hablaba de Xavi Hernández y de Iniesta y de Xavi Alonso y de los que Cés de los que se ponían ahí alrededor o Silva cuidado palabras mayores Silva maravilloso futbolista entonces claro cuando te pasa eso te cortan el hilo de conducto con tus compañeros eso nos ha pasado a todos entonces por eso yo tenía que bajar 20 metros o Diego o Marcos o los que jugábamos a veces no llega la fluidez Bernardo si usted no nos podía pasar el balón como quería no le dejaban girar pues hay que hacer otros movimientos cambiar un poco la táctica de recepción de balón también y que no es lo mismo que baje Messi que Griezmann como los partidos estos que está teniendo que no pero Griezmann date cuenta que es muy listo te voy a contar un detalle a ver que jugador es capaz de cazarlo no hay ni un defensa que le haga casi nunca una falta él cuando baja al tres cuartos para apoyar un toque se va un toque se va es listo porque cuando estaba de extremo cuando lo empezaron a poner por dentro pero cuando estaba de extremo en la real tú míralo verás como hace un poquito más regate es inteligente muy listo muy listo y con Dembélé en Francia fíjate lo tenía es como Messi Messi ¿por qué te crees que quería que venga Neymar? Messi no tiene o sea no puede hacer cinco veces dámela a mí y lo hago todo yo teniendo un velocista claro joder para Messi para Messi es el arma es el arma letal pero más velocistas Dembélé que el propio Neymar no no ahí están ahí están ahí están me refiero teniendo a Dembélé por ejemplo sí pero claro yo te filtro lo que lo que creo como periodistas tienes que saber a Messi dale a Neymar antes que a Dembélé pero Dembélé hay que decir que igual me hace cambiar esta frase si logra hacer lo que yo creo que puede llegar a hacer también pero ahora mismo no es mucho más desequilibrante a la hora o sea si tú por ejemplo te vas de un rival generas mucho más espacio Dembélé es más al espacio sin debate para que la gente lo entienda efectivamente Neymar te firma 25 a 30 goles él te firma 10 a 15 claro o sea y eso y eso en fútbol es levantarla o no levantarla y otras cosas bueno hablando de Messi también ha salido a la luz del contrato no sé si has visto lo de Messi que le dan libertad y vía libre que te parece han ido con 80 y 90 me parece 100 no lo puedo decir porque todo exagerado te lo diría pero con 80 cosas así también no sé si no 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 pero ellos ellos porque ya tienen un nivel digamos de compromiso enorme y el segundo porque el club les ha dejado el derecho de que si se quieren ir se pueden ir en un momento determinado de su carrera está sustado el barcelonismo y Xavi cuando vieron que ya no eran titulares por amor propio como Zidane por ejemplo ya no tenía un nivel dijeron ya no ya no podemos rendir todos los partidos porque ya nos están poniendo en el banquillo no poniendo para aquí y para allá me voy a otras ligas uno a Qatar otro a Japón entonces Messi es que Messi es el Barça o sea el Barça tiene que conducir un presidente con tal 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 lo que os he dicho del vestuario lo otro lo otro marcar una línea pero Messi es el Barça en lo deportivo me refiero porque tiene es que es como Michael Jordan cuando yo fui por Chicago a Chicago por primera vez lo primero que hice es a ver dónde quería saber cómo entrenaba y cuando fui a Miami me dijeron Mohamed Ali había ido a un sitio y yo me imaginaba ese tipo jugando o sea son cosas que a los que amamos el deporte nos causa una admiración enorme el gran poder que puedes alcanzar Federer en el tenis Federer maravilloso esa es la mejor despedida para esta entrevista con los Carrasco hablando de Leo Messi de Roger Federer de Michael Jordan de Mohamed Ali de Rafa Nadal que espérate que nos supera Federer y con un invitado de excepción con Lobo Carrasco que no le queremos robar más tiempo porque sabemos que tiene un compromiso muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros ha sido un placer gracias a vosotros de verdad me lo he pasado muy bien también rodeado y también preguntado pues ha sido un placer para nosotros señor Carrasco leyenda viva del fútbol español de la selección española del Barcelona le esperamos pronto esperamos que tengáis muchos éxitos como también con nuestra selección española muchas gracias 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 muy bien